¡Suscríbete al canal! Sí, soy productor, pastor, músico, ajeglista. No soy cantante. Lo que hacemos en nuestro ministerio es que hacemos ajeglos, tenemos gente para cantar y nuestra canción se titula Pichi Presente. Representamos a alguien con un ajeglo de verdad que nadie esperaba de canciones que fueron escritas antes o con ajeglos que nadie esperaba. Nuestro ministerio se llama Pichi y estamos bajo el sello Lulibajo. Y también somos gerente de Lulibajo USA, trabajando junto con el presidente de nuestro sello, Diego Menos. Un milagro Dios va a ser, un milagro Dios va a ser. Lo conocí a la edad de 16 años. Yo me creí en la iglesia, pero como le digo a la gente, porque te creías en la iglesia no significa que eres cristiano. Yo tuve un encuentro con el señor a la edad de 16 años. Le digo a la gente que siempre conocía a Dios en una crisis, no en una iglesia. Y fui a un concierto de Hechihai Bobby Cruz. Y estaba lleno, no había asientos. Yo tuve que ver los conciertos de afuera. Y había mucha gente. Y el único lugar que podía yo ver el concierto era una ventana que estaba cerca del altar. Y ahí pude ver el concierto y Dios me ministró. Y cuando yo hicieron el llamado, yo me metí por la ventana y salí. Y cuando me metí por la ventana, era el primero que llegó al altar y llorando, llorando, llorando. Le dije, Señor, te entrego mi vida. Fui tan impactado lo que hacían ellos, que yo quería también impactar la vida de otro con mi música. Y de verdad que Dios me dio el privilegio de hacerlo. Me ha dado el privilegio de hacerlo. Pero ahí fue que encontré al señor. Le he dado mi tiempo, talento y tesoro para Dios. Y él ha sido bueno conmigo. Y esa es la forma que conocí al señor en una crisis. Y lo celebro en una iglesia. Gracias. Bueno, varios años atrás, tuve una enfermedad y me llevaron de Ana al hospital. Nadie sabía lo que era. Eran muchos años atrás. Y los doctores que me vieron en la sala de emergencia, le dijeron a mi familia, él va a morir. Él tuvo una enfermedad rara y sus órganos se han inflamado. Y creo que él no va a durar mucho. Yo no sabía lo que era. Yo estaba asustado. Y yo recuerdo que esa noche me llevaron a una sala en el hospital donde la gente se estaba muriendo. En la sala de, yo digo, en la sala de la muerte, yo en un cuarto oscuro, llorando, exustado y con miedo, con mucho temor. A la hora de las dos de la mañana, siento que un personaje entra a mi cuarto. Mi cuarto estaba totalmente oscuro. Yo no podía dormir. Pero yo sentí una presencia tan especial. Y ese personaje, no le pude ver la cara, pero solamente escuché la voz. No es terminado contigo. No es terminado contigo. Y sentí su mano tocar mi pecho. Y me dijo, está sano. Y de momento yo rompí a llorar. Y esa persona se desapareció en el cuarto. Próximo día, me traen un doctor nuevo que se llama el doctor Mejor. Su apellido era Mejor. En inglés, Dr. Bess. Y él llegó nuevo al hospital y me dijo, tengo el caso tuyo. Y yo creo que tú no vas a morir. Vamos a hacer algunas cosas. Pero creo que tú vas a salir de este hospital sano y saludable. Y varios días, con un par de cosas que él hizo y un par de medicamentos, salí de alta al hospital y yo me había sanado completamente. Y es raro para mí porque el apellido de él era Mejor. Bess. Y es significando que Dios siempre te da a ti lo mejor para la situación que tú estás pasando. No me te desamparas de cuidarme, no para su amor me acaparó mi... Bueno, ha habido mucho, 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 muchos momentos difíciles. Bueno, muchos, muchos. Yo tengo un hijo con autismo, eso fue un momento difícil con el nación. No esperábamos eso. Muchas veces que hubiera perdido mi vida y yo estaba ahí. Y de verdad que he visto tantos momentos difíciles en mi vida. Pero no puedo decirte una específica pasión o tantas, pero te puedo decir algo. Que en todos esos momentos difíciles hay un personaje que siempre está presente. Y se llama el Señor. Un año perdí mis padres. Yo recuerdo que iba de vacaciones. Y en el aeropuerto me llamaron con mi papá, se había muerto. Y después varios meses se murió mi mamá en el mismo año. Y fue un momento difícil para mí. A muchas cosas, muchas cosas. Pero verdaderamente he visto a Dios poner su mano, su gracia, su favor. Y la fiel. En mi momento, mi momento difícil. Yo le puedo contar muchos momentos difíciles. Pero puedo decirle mejor el resultado. Que esos momentos difíciles yo estando presente. Y me la verdad que sí. Le doy gracias al Señor. Bueno, más música. PG quiere hacer más música en cinco años. Y pactar el mundo con la palabra del Señor. La palabra de esperanza y salvación. Yo espero que en cinco años esta música llegue a más lugares. A más lugares. A otra generación que siga ministrando. De generaciones a las naciones. Para que Dios siga usando este vehículo. Para impactar la juventud. La familia. De todo lenguaje. De todos los países. Yo espero ser más música en cinco años. Espero que Dios siga expandiendo. Sigue expandiendo mi caminar. O mi carrera. Y que siga expandiendo cada cosa que hacemos para él. Para que la gente sea muy impactada. Pero espero que en cinco años. No ser más música. Y también ser mentor. Para los ministerios más jóvenes. Y ayudarle para levantarse. Ellos mismos también. Para poder llevar el evangelio. Con el talento que Dios le ha dado en la música. Eso es yo lo que espero en cinco años. No lo dure. Hoy recibo mi milagro. Hay las cuantas. Primeramente. Hay una canción. Que está tocando mucho. En Radio Heats. Y muchas veces se llama Milagro. Pinchil presenta Milagro. Una canción de un libro. Se llama Milagro 101. Pero uno escrito por el pastor Víctor de Jesús. Allí en Puerto Rico. El que vio esta canción. Me la entregó. Y yo le hice una versión PG. Entonces. Que habla de la esperanza. De un milagro. Y esa canción ha sido de Bendición. Y es lo que. Hasta sonando fuerte. Junto con una canción. Se llama Hasta Cuándo. Que la grabamos con. Samuel Sintrón. El novato. Que es también. Un poquito urban. Con pop. Y una canción. Que de verdad. Hace varios meses. Grabamos todo. Con hermanos Diego Reynolds. Y Saris ZHR. Una canción. Que escribió. Muchos años atrás. Y tuve el placer. Trabajar con ellos. Y esa canción. Es una canción sagrada. Con un buen mensaje. Con hermano Diego. Cantando increíble. Y Saris rapeando. Y yo. Haciendo mi música. Con el piano. Y eso ha sido. Una de las canciones. Más favorita. Que he trabajado. Y muchas canciones. Que van a salir la hora. Por PG. Pero. Búscate todo. Diego Reynolds. Saris. ZHR. Y PG. Todo. O PG presenta milagros. O PG. Presenta. Hasta Cuándo. Se puede bendecir. Tu vida. Y mucha más. Música. Que hemos hecho. En el pasado. Bueno. Me pueden encontrar. En todos los redes. En PG presenta. En Facebook. Me pueden conseguir. Como PG. O George Encarnacion. Que es mi nombre. George Encarnacion. En Spotify. Como PG. En. En. iTunes. Como PG. En. En. Bueno. En YouTube. En toda la plataforma digital. Como PG. PG. Presenta. O PG. Presence. En inglés. Estamos. En. Tik Tok. Estamos. En todas las plataformas. Lo pueden conseguir. Ahí. Estamos. Bajo el sello. Lulibarro. Y también. Lo pueden. Buscar. Nuestra música. Bajo el sello. Lulibarro. Y también. Estamos. Bajo. Lulibarro. Y. Se hizo. Pueden conseguir. En todas las plataformas. PG. Presenta. O PG. Presence. Y va a ser. De gran bendición. Para ti. También. Tengo música. Inglés. Otro día. En la batalla. Bueno. Mi mensaje. Para los que nos están. Viendo. Hoy día. Es que. Dios no te abandona. Yo. Yo te digo. La pregunta. Que me hacen. En los momentos. Más difícil. Y es el momento. Que tú te sientes. Solo. Abandonado. Porque. Tu familia. Te deja. De tu coño. Que te deja. A veces. Tus hijos. Te dejan. Tu amistad. Te deja. A veces. El empleo. Que tenías. Se fue. O te despidieron. Pero Dios. Es fiel. Dios quiere estar contigo. En un momento difícil. Él llega donde a ti. Me gusta decir eso. Él llega donde a ti. Donde. Tú crees que nadie puede llegar. Dios llega. Dios visita. Dios te toca. Dios está atento. A nuestra necesidad. Lo que tenemos que es. Clamarle. Pedirle. Y creerle. Y él va a dar el milagro. Que deseamos nuestro corazón. Y si eres músico. Y no ha visto tu música llegar. Sigue trabajando. Sigue creyendo. Sigue forzándose. No te rendas para nada. Porque Dios ya tiene tu bendición marcada para tu vida. Y el día. Y el plan. Y el propósito. Y todo va a llegar. Va a llegar. No pierda tu esperanza. Porque Dios es fiel. Para su amor me escapará. Mi fe siempre en ti confiará. Porque si lo dices el milagro lo harás. Estás ahí lo sé. Algún día con mis ojos te veré. Por ahora para ver el milagro solo necesitas mi fe. Esto no terminará en muerte. No, no. Muchas gracias por esta oportunidad. Bendiciones. A todos los que nos están viendo. Y hasta increíble. En mi sola. De televisión. Gracias por esta oportunidad. Y de verdad que le decimos bendiciones a todos ustedes que nos están viendo. Esta es PG. Otro día es la batalla de la vida. Hoy recibo mi milagro. Aunque el mundo lo dure, hoy recibo mi milagro. Aunque mi fuerza se turbe, yo decido retener mi fe. En ser un milagro Dios va a ser. Un milagro Dios va a ser. Señora, a ti vengo. Mi fuerza, mi esperanza, mi fe solo de ti obtengo. Pues no siento que desmayo con mi fe batalla. O sea, ya no hallo de ti, me sostengo. Me cuidas, me guías. Mi vida a ti consagro. Podrán venir siempre, vas en mis días. Pero siempre yo siento un milagro. No me desamparas de cuidarme. No para su amor me agapara. Mi fe siempre en ti confiará. Porque si lo dices, el milagro lo harás. Estás ahí, lo sé. Algún día con mis ojos te veré. Por ahora para ver el milagro solo necesitas mi fe. Esto no terminará. Muerte. No, no. Mi vida en sus manos siempre está. Hoy recibo mi milagro, aunque el mundo no dure. Hoy recibo mi milagro, aunque mis fuerzas se turben. Yo recito retener mi fe. Ven, sé. Un milagro Dios va a hacer. Un milagro Dios va a hacer. Chongo chukapichi. Yeah. Uh, uh, yeah. Quienes tu milagro. Tienes tu milagro. Oh, 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 yeah. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.